Si no es Dame el tono para el cumple Ahora que la final ya no es de tres Que cabrón Y ahora que te va a quedar flipa ¡Asinúe! ¡Asinúe! Ha entrado Podemos Ha entrado Podemos en el Congreso Con la representación De sesenta y cinco escaños Y aquellos en el Congreso Parecen tan fin que hay en los caños Aunque chavalitos de Podemos Con una pinta meón Como es Íñigo el reón Que tiene toda la cara De una zampita de comunión ¡Ay! Pero si a mí me está doliendo más que a ti, hijo Que moqueo tiene a todos los populares Porque dicen que hay tíojo a billar Y el que está más moqueado por los tíojos Él no cae, se devuelva Que lo echó Martínez Ale También se quejaron de otra vez Podemos Que allí en medio daba teta una mañana Y sin embargo Raoy No puso pega por nada Porque luego da la Merkel Allí en Bruselas Y mamá quemada, mamá quemada Corrían jugando piedra Corrían jugando bloques Jugando rocas Jugando arena Y al final a mí me va a gustar Porque antes de que me empuje Yo prefiero cubar Si se independiza Cataluña Si se independiza Cataluña Solo les voy a pedir Que tomen una medida Que se lleven a Piqué Pero que no dejen aquí a Shakira Como tienen fama de tacaño Ahora quieren fabricar Una moneda oficial Pero es que fabrican una Nada más que una, una y ya está ¡Ay! Pero si es que te da muy flojito Pero que no nos vacilen a nosotros Que aquí abajo hemos tenido un terremoto A ver si con la pamplina el terremoto Lo que vamos a separar Nos vamos a hacer fin a nosotros Yo no apoyo a Cataluña independiente Porque puede que su España la destroce Yo apoyo otra independencia Lo saben que me conocen Que se independice Juan Pa' que los de Cegu No puedan venir a cantar esa noche Los días jugando piedras Los días jugando bloques Jugando arena Y al final a mí me va a gustar Porque antes de que me empuje Yo prefiero cubar ¡Ay! ¡Ay!